¿Qué tal amigos de Enfamilia? Bienvenidos a nuestro segmento Perfilo y es que hoy vamos a conocer más de la trayectoria de Miriam Ramón, una de las mejores marchistas en nuestra ciudad. Así que quédese con nosotros y conozcamos más. Miriam Ramón inició su actividad deportiva en el año 1986, cuando apenas tenía 13 años. Su motivación para realizar este deporte tomó fuerza cuando su profesor de educación física de la escuela, Luis Chocho, la apoyó para continuar en esta disciplina. Fue uno de los entrenadores con el que inicié y prácticamente terminé mi carrera de deportiva, iniciando en el Colegio Manuel Córdoba Galarza, primero con carrera, luego la iniciativa del profesor Luis Chocho, conocía lo que es la marcha atlética, en este caso me inició ya para campeonatos nacionales en el año 1987 y mi primera competencia a nivel internacional en el año 1988, el campeonato sudamericano juvenil de atletismo. A su corta edad, tuvo ya algunas anécdotas y hoy nos cuenta una de ellas. En la edad más temprana que empezamos lo que es la trayectoria deportiva, muchas de las veces no quería entrenar y a veces me quedaba en la mitad del camino y me regresaba y el profesor me reclama y yo decía, ¿dónde se quedó? Yo sí me iba a entrenar. Entonces son pequeñas cosas que a veces uno recuerda en la trayectoria de inicios de la carrera deportiva cuando uno todavía no le toma con madurez y la importancia que es el deporte. Algunos de los obstáculos que Miriam tuvo en el camino fue su condición económica, la que muchas veces la dificultaba trasladarse a sus entrenamientos. Muchas de las veces mi mami no tenía para el pasaje, para darme y a veces lógicamente había que ayudar también en casa para poder trasladarme a los entrenamientos, pero aparte de eso yo tuve el total apoyo en casa de mis padres, que era lo más importante para poder continuar y más que todo en ese entonces la provincia de la SUA y mismo se caracterizaba en que los deportes no eran bastantes, como en este momento tenemos como 3.500 deportistas, antes eran pocos deportes y las empresas realmente apoyaban y yo tuve realmente el total apoyo desde el inicio de la Federación Deportiva y de las empresas que nos apoyaron. En el año 1990 la deportista tuvo su primera competencia a nivel mundial y nos cuenta la sensación que tuvo en ese momento, que de seguro fue muy especial. Quedé cuarta a nivel del mundo cuando Jefferson obtiene la primera medalla de bronce, bueno primero contenta por el resultado y saber que tengo una responsabilidad y que eso no viene nada más detrás de solo de suerte, sino que tenía que trabajar, sabía que era una responsabilidad y tenía que hacer paralelamente también el estudio y que con el tiempo tenía que ser alguien aparte de estudiar y más que todo devolver con el mismo entusiasmo que me han dado el apoyo, tanto en una forma de equipo que es la familia, que es la federación misma, las instituciones y todo eso, formar parte de eso y seguir creciendo todavía pensaba en ese momento. Miriam sabía que para llegar a los primeros puestos tenía que esforzarse y entrenar muy duro para lograrlo. Bueno al inicio le tomé primero como un empujón que todo el mundo quería que lo haga porque tenía cualidades, hubo una segunda etapa donde que empecé a tener un poco de dinero para poderme ayudar, dije bueno en este momento si creo que tengo una entrada y puedo ayudarme para mis estudios, luego vino la tercera parte donde le tomé el deporte ya como pasión, como madurez, no mismo el dinero sino como querer llegar a cerrar un círculo y querer ser alguien y tener un legado y poder demostrar a las personas y especialmente a las mujeres que me seguían que si hay como hacer, entrenar y estudiar al mismo tiempo. Los primeros años entrenaba de lunes a viernes, todos los días, después llegué a la etapa senior, me tocaba entrenar dos veces a la semana y siete veces a la semana, el día sábado teníamos jornadas realmente largas, el día de lunes a viernes dos jornadas por día que realmente imán el entrenamiento y responsabilidad y descanso que tenemos, que tiene el deportista de alto rendimiento para poder alcanzar medallas sudamericanas y panamericanas en la trayectoria deportiva que cada deportista tiene. Estos son algunos de los logros de Miriam, como son los multicampeonatos nacionales menores, campeonatos juveniles, campeonatos nacionales senior, seis veces campeona sudamericana, tres títulos como mejor deportista a nivel de la SUAI, mejor deportista en el círculo de periodistas del Ecuador, multimedallas panamericanas senior, una medalla de plata en juegos panamericanos en Río 2012, 16 en el mundo a nivel senior y actualmente Miriam tiene el récord nacional en los 20 kilómetros y 10 kilómetros. Me dediqué a entrenamiento deportivo 25 años, a ser deportista de alto nivel y participé también en Juegos Olímpicos en el año 1992. Luego en el 2010 me retiré definitivamente porque tenía ya un grupo, tengo mi club que se llama Miriam Ramón y necesitaba dirigir, en ese entonces tenía bajo mi responsabilidad a Mauricio Arteaga que con él también llegué a Juegos Olímpicos como entrenadora y luego de eso vino la otra parte que tratar de, no tenía recursos económicos para poderme sostener y en ese entonces en la época de Francisco Ceballos el ministro me dio la oportunidad de trabajar como dirigente en el Ministerio del Deporte y también tuve la oportunidad de conocer todos los deportes y a la mayoría de deportistas de cómo se preparan disciplinadamente y constantemente y he podido dar mi ejemplo y mi poquita experiencia para que ellos puedan seguir entrenando y que sí se puede. La deportista en base a su experiencia ganada durante todos estos años decidió en el año 2009 crear el club Miriam Ramón con el objetivo de enseñar esta disciplina a todas las personas que quieran incursionar en el mundo del atletismo, pero el amor hacia el deporte no queda aquí por lo que nos comparte algunos de sus proyectos. Aparte de ser deportista, mostrar un poco de mis conocimientos, de la experiencia que tengo y seguir formando deportistas, eso me llevó a que tengo pasión, me gusta investigar, leo bastante, quiero estudiar desde aquí la maestría para poder seguir emprendiendo y seguir dando mejores resultados. En cuanto al club, yo tengo un proyecto desde el año 2009 hasta el año 2024, dice que soñar no es malo, dije que en el año 2020 voy a participar mínimo con uno o con dos en Juegos Olímpicos y en el 2024 mi meta es buscar una medalla olímpica. Tengo buenos muchachos, son muchachos muy educados, vienen de familias, no con bastante dinero, pero con bastantes valores que me han dado la mano para que los muchachos estén aquí y si tengo de los 45, en realidad tengo 15 que están específicamente y 7 son talento. Entonces voy a dedicarme en sí, de lleno y espero que si en el momento justo lo consigo, esperaré pasar de cómo se consiguió dichos objetivos y dicha meta de cada uno que tenemos. Sus padres fueron el apoyo primordial para lograr sus metas, mientras que ahora su esposo y sus hijas son las personas fundamentales que le inspiran para continuar con su carrera al 100%. El deporte no es una obligación, el deporte es como el amor, no podemos obligar a que nadie nos quiera, el deporte es lo mismo, el deporte no podemos obligar a que lo vengan a hacer, el deporte tiene que venir libre y voluntariamente a hacerlo y creo que llega un momento determinado donde yo tenía que coordinar lo que es el tiempo. Tenemos 24 horas al día, de las 24 horas, las 8 horas estudiaba, las 8 horas entrenaba, las 8 horas me tocaba dormir y me sobraba unas 4 horas para poder descansar esa hora y bueno, cuando me tocó ser madre tenía que ver a mis hijas, pero yo tuve la suerte de tener una familia realmente muy buena, mis dos mamás me ayudaron muchísimo, mi esposo me ha apoyado, mis hermanos lo mismo, en todo sentido yo creo que ese es el éxito de una persona, tanto de un hombre como de una mujer, que la familia le apoye. Momentos tristes y felices, son los que Miriam ha tenido que pasar para alcanzar sus sueños, por lo que ahora envía un mensaje a todas las personas que quieran seguir o practicar algún deporte. En los Juegos Panamericanos yo competí 3 Juegos Panamericanos, el primero quedé cuarto, en el segundo lamentablemente tuve una experiencia muy dolorosa, no alcanzé a llegar, me atrasé 5 minutos, no llegué, realmente una parte dolorosa, me quedaba el último Juegos Panamericanos y ya tenía mis 36 años y decía que es lo último que tengo y mi meta era conseguir una medalla en Juegos Panamericanos y realmente lo conseguí, llegué realmente en un estado súper malo porque ya no tenía la juventud que lo tenía antes, pero el momento que crucé la línea realmente no llegué bien, pero fue el momento más hermoso porque dije, bueno, he cumplido un círculo, creo que en este momento ya hay que ir de bajada como deportista y es momento de emprender y formar otras personas. Bueno, como deportista lo primero y lo fundamental que les diría es de que primero hagan deporte porque el deporte nos libra de bastantes cosas que tenemos a nuestro alrededor malas, el deporte salud y si lo quieren hacer en alto rendimiento es realmente sacrificio, pero el sacrificio deben tomarlo con delicadeza, el sacrificio con ternura, el sacrificio con alegría porque eso imana después de eso una estructura y una alegría que viene después de cada esfuerzo. Yo creo que todos, la mayoría debemos hacer deporte, no solo de alto rendimiento porque sí ayuda a que sean buenos hijos, buenos profesionales, buenos padres, buenos amigos, yo creo que eso da el deporte porque el deporte es disciplina. Miriam, vamos a hacer un juego de palabras, yo te voy a decir algunas palabritas claves y tú me vas a responder con una sola palabra lo que significa para ti. Listo, vamos a ver la marcha. La marcha es una prueba muy linda y muy técnica. ¿Tu familia? Mi familia es todo, me ha dado todo el apoyo para mí. ¿El club Miriam Ramón? El club es mi pasión y espero llegar a la meta. Cuéntanos un poquito la Federación Deportiva de la Sua. La federación es un compromiso, una responsabilidad, es los ojos de un águila que ve y que da de comer a cada uno de los deportistas que vendrán hacia la federación. ¿Cada uno de los chicos que entrenas? Son respetuosos, amables, lindos y alcanzaremos la meta. ¿El deporte? El deporte en sí es pasión, respeto, disciplina y sabiduría. ¿Tus piernas? Fortaleza, fortaleza para poder alcanzar. ¡Suscríbete al canal!